Esa Que me llenó de pesares Y en mis sombras Enredó Ella La que me encendió la vida Y jugando con mentiras Me llevó a la perdición Déjenla Déjenla que vaya sola Que ya saben el camino Cuando acestan las heridas Reina del mal infinito Por eso le llaman loca Déjenla Déjenla que vaya sola Que ya saben el camino Cuando acestan las heridas Reina del mal infinito Por eso le llaman loca Esa Que humillante y apasionada Va llenándote de besos Y jugando a la ilusión Esa Que con solo una sonrisa Te arrastra Te arrastra a su laberinto Hipnotizado de amor Ella Ella Que con solo una mirada Te lleva con su malicia Te lleva con su malicia Al punto de la pasión Dejenla 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 que vaya sola Que ya saben el camino Cuando acestan las heridas Reina del mal infinito Por eso la llaman loca Que lo llaman loca Que ya saben el camino Dejenla Que la llaman loca Gracias.